Cautivo Amor de tarde que llegas, sabor que revivo Benedeteando tu pena, por siempre cautivo Cautivo de esta primavera con su esquina rota Cautivo dándole una tregua a esta pena que azota Cautivo Paso que pasa, corazón, coraza, ay mi corazón Cautivo Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgia, vida mía Cautivo No lo creo todavía, me parece fantasía Cautivo Despabila de amor, que el horror amanece Cautivo Cautivo Tal vez a la izquierda del roble encuentres abrigo Más dice una voz, no te salves, quédate conmigo Propongo que hagamos un trato bordeando el abismo Ay, no te quedes inmóvil, sin luz, ni optimismo Cautivo de esta primavera con su esquina rota Cautivo dándole una tregua a esta pena que azota Cautivo Si te quiero porque sos mi amor, mi cómplice y todo Cautivo Pero tampoco creas a pie junto y ya es todo Cautivo Benedeteando constante, cautivo y radiante Mi corazón Cautivo Despabila de amor, que el horror amanece Cautivo Cautivo Mi corazón 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 cautivo ¡Gracias por ver el video!